Testimonios de la pobreza en Bolivia. Así habló una señora, dice de que con esta crisis incluso ha dejado ella ya de servirse carne y nos muestra qué es lo que sucedía antes y lo que está viviendo ahora. Especialmente la carne, ¿no? Ya uno se está volviendo vegetariano ya. Así esta mujer nos cuenta, cómo en su familia han tenido que dejar de comer carne, pues el alza de los precios en todos los productos afecta especialmente a los más pobres. Porque ya no alcanza. Está muy caro todo. ¿Solamente la carne o hay algunas otras cosas que uno ya tiene que medirse para comer? Claro, por ejemplo la carne, ya uno no puede comer una mermelada o un queso. ¿Cómo le hace ahora a usted? A lo que alcanza nomás. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro, porque antes se ganaba poco pero alcanzaba. Pero ahora se gana un poquito más, es lo mismo o peor. Ahora se puede comer, hay veces, una vez al día. O hay veces hasta dos veces. ¿Y antes cómo era? Antes pues se comía bien, se comía a las doce, sopa y segundo. Pero ahora tenemos que comer una sola comida. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y han presentado un informe mundial sobre el hambre. En Bolivia los agropecuarios creen que ha bajado el poder adquisitivo entre las personas que viven en este país y por eso hay más hambre. Creen que se viene un 2009 bastante difícil. El informe de la FAO indica que el mayor hambre no solo significa tener ofertas, sino que la gente tenga ingresos. Las políticas económicas del gobierno han llevado a los ciudadanos a perder el poder adquisitivo y esto hace que aumente el índice de pobreza y el hambre en nuestro país. Toda la situación de desastres naturales, de restricción a las exportaciones, falta de combustible, inseguridad jurídica, todo eso hace, por un lado, que las inversiones sean cada vez más cautelosas o hayan menos y eso significa que hay menos empleo. Y si hay menos empleo y si hay menos oportunidades, pues la gente no tiene plata para consumir. Costó tanto empezar a llegar a un punto en querer a disminuir la línea de la pobreza, pero creo que en este momento estamos al borde de poderla revertir. Y para 2009 la situación se torna aún más crítica. ¿Y eso qué nos da? Un panorama aún más negativo porque significa que va a haber menos oportunidades de trabajo, menos empleo y al final se genera un círculo que se genera en más pobreza. La pobreza golpea al país, ha aumentado en un 65% en Bolivia. 170 mil bolivianos han caído en la pobreza, lo dice un experto en la materia. Pero en los últimos años la pobreza ha crecido al 65%, por nada más que este proceso inflacionario que se ha desatado en el 2007 y que continúa este año, se ha hecho de que 170 mil personas caigan otra vez bajo el umbral de la pobreza. Se viene el 2009 con un panorama difícil para Bolivia. Según el economista Teófilo Caballero, Bolivia ha aumentado el número de pobres. Por tanto, no es extraño que en el informe de la FAO, nuestro país aparezca en la lista de países donde ha aumentado el hambre. El país, en vez de mejorar, como lo están haciendo todos los países a nivel mundial, el país está empeorando en el tema de la pobreza. Es decir, la guerra contra la pobreza prácticamente se la está perdiendo. A esto se suma la crisis mundial que también afectará a Bolivia. Nos va a afectar por el lado, por ejemplo, de la producción, por el lado de las exportaciones, por el lado de las remesas y porque nosotros tenemos más de dos millones y medio de personas que se han ido a trabajar afuera precisamente para huirle a la pobreza, para tener mejores ingresos, mejores salarios, perspectivas para mejorar en términos de pobreza en este país, hoy por hoy, desgraciadamente no existen.